Gobierno de La Rioja Bienvenidos a TVR de nuevo, gracias por acompañarnos en La Rioja Directo en una jornada en la que tenemos por delante un programa lleno de contenidos especialmente interesantes, entrevistas, reportajes, conexiones en directo en Logroño y fuera de nuestra capital, pero la actualidad riojana en este día está repleta también de asuntos de mucho interés. Bueno, que empezaron ya ayer con el presidente del Parlamento de La Rioja poniendo en sus redes sociales, sugiriendo a título personal un referéndum acerca de la monarquía o la república en nuestro país y esto ya ha saltado las fronteras riojanas y ha tenido hoy eco y repercusión nacional polémica, polémica, repercusión, las palabras del presidente del Parlamento de La Rioja. Y en cuanto al día de hoy, bueno, pues malas noticias, las que nos vienen del sector industrial, Rojas Hermanos, esa empresa ubicada en Lardero, dedicada principalmente al sector del descanso, pero que luego también ofrecía productos para el sector de hostelería, también incluso para bodegas, pues ha dicho que cierra. Que se quedan en la calle 56 empleados, la plantilla, desde aquí les mandamos un abrazo fuerte y todo el ánimo a esas personas que ahora mismo se acaban de quedar sin empleo y a los que nos ven y están también en esa tesitura, la de encontrar un trabajo, mucho ánimo de cara a este 2020. Y también hay otro asunto que tiene que ver con la sanidad, el sindicato estará denunciado en esta jornada, pues que hay de nuevo saturación en las urgencias del Hospital San Pedro. En fin, como ven un día intenso, todo esto se lo vamos a ampliar en las noticias, en el informativo a partir de las dos y media, pero conectando con ese asunto sanitario, el del San Pedro, el de las urgencias, vamos a comenzar el programa con una noticia que también nos hace mirar a los médicos, a los hospitales y a un pueblo de La Rioja, porque, ¿saben qué es esto de la fiebre Q? Lo habrán leído en el periódico, lo han visto en larrioja.com, la fiebre Q es una zoonosis, una enfermedad que se transmite de animales a humanos y ha habido un brote en nuestra comunidad, aquí en La Rioja, parece que el foco se ubica en Jalón de Cameros y hasta allí se ha ido nuestra compañera Natalia Pérez para ver qué pasa por allí, a ver si nos cuentan algo, a ver si tenemos algún dato de esa infección que arrancó a finales del año pasado. Natalia, cuando quieras, cuéntanos adelante. Efectivamente, durante los tres primeros fines de semana de noviembre, un total de 18 personas que se alojaron aquí en estos apartamentos turísticos que tengo a mis espaldas en Jalón de Cameros, han sido contagiados con fiebre Q, una enfermedad infecciosa que en principio no presenta síntomas mucho más graves que los de una neumonía, una gripe fuerte y que se transmite mediante el contacto sobre todo de animales de granja. De esas 18 personas que han sido contagiadas, un total de nueve han tenido que ser ingresadas en hospitales de La Rioja, Vizcaya y Burgos y una persona de Málaga también tuvo que recibir asistencia médica allí en su ciudad natal. Por el momento, la investigación continúa abierta para esclarecer si efectivamente el foco de contagio se encuentra aquí, en Jalón de Cameros, en esta localidad. La alcaldesa Raquel Saez, que es la propietaria de estos apartamentos y también la trabajadora de la única ganadería de la localidad, no ha querido hacer declaraciones por el momento a los medios. Hemos intentado localizarla sin éxito, pero como decimos, la investigación continúa abierta ya que los afectados piden que se esclarezcan los hechos. Gracias Natalia. Conexión en directo desde Jalón de Cameros. Te dejamos a ver si conseguimos contactar con algún vecino, algún responsable o la propia alcaldesa, aunque ya lo están viendo, no atiende al teléfono, no parece que vaya a estar muy dispuesta a hacer declaraciones. En fin, nuestra obligación es esa, estar allí, llevar los micrófonos, las cámaras y contar qué es lo que está ocurriendo. Preocupación que la ha habido, todavía la hay en torno a esa fiebre Q, a esa zoonosis, a esa enfermedad, cuyo foco se ubica ahí en Jalón en nuestra comunidad autónoma. Vamos con más asuntos. De inmediato les hablamos de un libro que tiene muy buena pinta y que ha sido un éxito estas Navidades en las librerías riojanas. Pero antes, un buen amigo de esta casa, como es Andrés Pascual, nos manda un mensaje, nos invita a un acto esta tarde aquí en Logroño, en Ibercaja. Vamos allá. Buenas tardes a todos. Esta tarde a las siete y media en el Centro Cultural Ibercaja inauguramos una nueva edición del Aula de Cultura ya en el 2020 con una conferencia que os va a encantar porque es perfecta para el principio de año. Va a ser una charla llena de nuevos propósitos, de nuevos consejos para llevar una vida más próspera, más feliz, más creativa, con más calma, con nuevas enseñanzas, para no amargárnoslas sobre todo, con esos pensamientos que muchas veces nos bloquean y nos impiden ser nosotros mismos. Y para hablarnos de todo ello tenemos a mi gran amigo y maestro Francés Miralles. Francés, aparte de haber escrito un montón de libros sobre el tema y de haber participado en multitud de medios de comunicación sobre espiritualidad y sobre psicología, ha escrito Ikigai, los secretos de Japón para una vida próspera, larga y feliz, que lleva nada más y nada menos que dos millones de ejemplares, dos millones en todo el mundo, habiendo sido traducido a 55 lenguas. No tenéis ni idea, lo vais a tener pronto, de la suerte que es tener a esta persona, un bestseller mundial de la autoayuda, del crecimiento personal, con nosotros a vuestra disposición. Y espero que compartamos un rato maravilloso, como os digo, a partir de las 7 y media en el Centro Cultura Libercaja. Bienvenidos a una edición más de Lola de Cultura. Gracias por seguirnos, por estar siempre ahí. Será un placer. Gracias, Andrés. Desde luego que es un privilegio contar con Francés Miralles esta tarde aquí en Logroño, en esa charla, un libro que ha vendido, veíamos en el vídeo, un millón y medio, ¿no? Nos decía Andrés Pascual que dos millones de ejemplares en todo el mundo. Bueno, ojalá, Alberto, ojalá esto sea igual. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, nosotros somos los aficionados. Esto ya son palabras mayores. Somos más modestos. Alberto Gil, que nos acompaña hoy en La Rioja Directo. Alberto es compañero, periodista, redactor en Diario La Rioja, especializado desde hace ya unos cuantos años en la información que tiene que ver con el mundo del vino, bodegas, viticultores, viñas y, bueno, pues se ha lanzado también a la aventura de publicar un trabajo, yo creo, sensacional. Eso sí, escrito a cuatro manos, eres el 50% de esta idea. Bueno, igual también hay más gente involucrada, ¿no? Pero en cuanto a los autores, vamos a nombrar al que no está, que está trabajando a estas horas, ¿no? Sí, Antonio Remesal, que es el que trabaja en la Casa del Vino, en La Guardia, y pues a última hora no ha podido venir. Estaba a ver si podía cambiar unas cosas, pero bueno, pues a esta hora a la mañana no he podido venir, también me voy a más cerca. Claro, aquí al ladito. Vengo y vuelvo otra vez. Le mandamos un saludo si nos está viendo. Bueno, muéstranos el libro, ese Rioja, vamos a mostrarlo ahí en pantalla, eso es, porque, bueno, primero, ¿cómo surge esta idea y cuál es el espíritu también muy especial de este trabajo? Sí, bueno, la cosa es que el libro va cambiando un poco a lo largo del tiempo. Gíralo para que lo podamos ver ahí en las cámaras, eso es. Hemos estado bastante tiempo con este trabajo y, bueno, pues yo conocí a Antonio de colaboraciones del periódico, pues también de la Casa del Vino, y me planteé un día, oye, pues estoy pensando en hacer un libro, ¿cómo lo ves? Ya está, ya lo puedes bajar. Es, estoy pensando en hacer un libro, una cosa diferente de lo que se había hecho hasta ahora, y, bueno, pues hablando, yo llevo 12, 13 años organizando catas también de que estás con las bodegas, tienes su tiempo para estar con ellas, normalmente comemos con ellas, pasas el día con ellos, te van contando cosas, ¿no? Y entonces, pues poco a poco fuimos haciendo la idea de una idea original de un grupo de bodegas, poco a poco fue creciendo, fuimos descubriendo, ha sido uno de los grandes descubrimientos del libro, ¿no? Ir profundizando un poco y ver que hay gente prácticamente en todas las zonas de Rioja que intenta, que intenta, bueno, cultiva sus viñedos, intenta elaborar sus vinos y lo más difícil, los intenta vender, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente de esta, pues que nos íbamos encontrando tampoco tenía ni tan siquiera páginas web, o a poco había referencias en internet, y poco a poco pues fue surgiendo la idea de ir ampliando, ir ampliando, y llegó un momento que tuvimos que cerrar la edición, lo más maravilloso de todo es que sigue saliendo cada semana, cada mes, sigue habiendo gente que va dando el paso, ¿no? A tratar de elaborar sus propios vinos, y al final pues nos ha quedado gente fuera, que, bueno, pues si vamos a una segunda edición, alguno más añadiremos. Habrá que hacer algún apéndice o algún, porque eso es buena noticia, además, ¿no? Sí, para mí sí, es un, ahí nosotros lo llamamos un poco la revolución silenciosa, ¿no? Es una cosa que no hace ruido, pero bueno, pues poco a poco, partiendo de unas diferencias tremendas a lo que tenemos con Francia o con Italia, ¿no? De tanto en Rioja como el vino en España, pues poco a poco va saliendo gente joven, y va tratando de hacer, pues bueno, pues ya vendo mis uvas, ahora vendo parte de mis uvas, pero intento guardarme una pequeña producción, voy a comprar un par de barricas, voy a intentar hacer un vino, voy a intentar llevar mi pueblo en la etiqueta, ¿no? Sobre todo yo creo que hay una implicación cada vez mayor con los pueblos, ¿no? Y yo creo que es un movimiento muy bonito, no solo está pasando en Rioja, está pasando en España, está viniendo gente de fuera, aquí hay de todo tipo, agricultores que tienen sus viñas, las viñas de la familia, gente más, entre comillas, busca vidas, ¿no? Que se busca carriendo una viña, que compra una viña, que trabaja sin bodega, bueno, pues creo que hay un movimiento muy bonito, que eso para los que nos gusta el vino, pues la verdad es que es una maravilla. Sin duda. Lo que siempre he dicho de Rioja, tiene una diversidad extraordinaria, que apenas está toda por explotar, y creo que hay un movimiento muy interesante, que va a sentar bases en el futuro de este movimiento, yo creo que es imparable. Desde luego, ahora entramos en más reflexiones que nos vienen escuchándote, pero viendo esas imágenes que nos ponen ya los compañeros, se aprecia un mimo, pues, muy chulo, ¿no? En la edición, en el acompañamiento gráfico, en las fotos que vemos, incluso los textos despiezados para que sean muy fáciles, muy visuales, y todo hecho con mucho cariño, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que, como digo, este es un libro compuesto, hecho con alma, para gente que tiene alma, ¿no? Hay muchas de las imágenes, la mayoría de las imágenes son de Antonio, y luego hemos contado con Gaby, de la agencia YES, que prácticamente ha sido nuestro hombre de negro, que la verdad es que se ha pegado una currada, él entró desde el principio en el proyecto, porque, claro, tampoco teníamos, no teníamos financiación, incluso empezamos a trabajar antes de conocer a la gente de Pepitas, que es la editorial, la que nos ha editado a través de los aciertos, el otro sello editorial no nos ha lanzado, y la verdad es que estamos encantados, ¿no?, del equipo que se ha formado, y yo creo que sí, pues, bueno, lo que te decía, yo creo que los textos también se va a ver, ¿no? Hemos tratado de poner el alma para expresar lo que la gente pone el alma para elaborar sus botellas de vino, ¿no? ¿Cuál es el esquema? Bueno, yo ya le he echado un vistazo, y ya he visto, de hecho lo voy a decir, los Reyes Magos en mi familia lo envolvieron y se lo regalaron, en este caso a mi hermano que lo ha disfrutado, lo está disfrutando un montón, pero, como digo, yo ya tengo la idea de la propia estructura del libro, ¿cómo lo vais haciendo? ¿Por zonas, por secciones, por variedades, por índice alfabético, ¿cómo lo hacéis? Eso, es rioja un poco, como todo el mundo sabe, se divide en tres áreas prácticamente, ¿no?, rioja alavesa, rioja alta, rioja baja, ahora rioja oriental. A mí me gusta más rioja baja. A mí también, pero bueno, no es un tema que genere demasiado. Yo personalmente, y también lo he escrito en el periódico, y he defendido rioja baja como, bueno, creo que es una identidad, como lo mismo que hay en otras zonas, Baja California. Sin problema, ¿no? No es peyorativo de ningún modo. Pero bueno, eso es una cuestión de, al final, de cada uno. Marketing o de, sí, sí. Pero bueno, queríamos nosotros traspasar un poco esa división, que en parte es administrativa, ¿no?, de la más conocida, es decir, bueno, es lo que habla un poco, es el gran diamante en bruto que tiene rioja por explotar, es la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho, hemos planteado ocho comarcas, ocho comarcas que siguen un poco los accidentes geográficos, los valles de los ríos. Ahí vemos, por ejemplo, una de ellas. Que es los ex Antonio, y la verdad es que es una maravilla, es el ingeniero agrónomo, ¿no? Sí. Y quisimos, o Gaby nos dijo, además, joven, me encantan esos mapas a mano, hay que tratar de hacer esos mapas a mano, ¿no? Y bueno, hemos hecho las ocho zonas tratando de decir, bueno, pues que haya factores desde el punto de vista de suelos, de climas, de esos accidentes geográficos que marcan los ríos y las montañas, pues hacer una uniformidad. Nos han salido ocho, podían ser, como decimos, 80, 250, es la gran diversidad de rioja, ¿no? Claro. Pero también nosotros tenemos un manual que fuera también en una parte no turística, ¿no? Eso es. Entonces, cada comarca viene descrita desde el punto de vista vitícola, hablamos un poco de cada uno de los pueblos o de los principales pueblos de cada comarca, y luego una serie de imprescindibles que hemos considerado nosotros que hay que visitar, que hay que conocer, ¿no? Restaurantes o museos o... Sí, por supuesto, lugares, lugares turísticos, pues como estoy pensando en la primera zona que describimos, los Obarenes, pues toda la zona, el románico, ¿no? El maravilloso románico es de Loja y del Tirón, ¿no? Que son los ríos que marcan un poco esa zona, y luego también le acompañamos ya unas recomendaciones de restaurantes y de sitios donde dormir. No somos grandes expertos en gastronomía. Bueno, alguno habréis probado, ¿no? Que nos gusta la buena mesa, ¿no? Sí, 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 claro, muchos de ellos son de vivencias, los sitios que hemos visitado, y que bueno, pues tratar de dar una orientación para que al fin y al cabo son 300 y pico páginas, pero están perfectamente delimitadas, cada una de las ocho comarcas, o sea que digamos son como ocho guías en ocho zonas en un conjunto, ¿no? Le habéis puesto el alma, y lo bueno es que está respondiendo la gente, que yo no sé si os esperabais una acogida como la que estáis teniendo, en una de las presentaciones nos decías a los compañeros que estabais emocionados de los libros que se vendieron, de las firmas que hicisteis, ¿esto uno se lo llega a imaginar, o es un deseo que tiene ahí a lo lejos en el cerebro? Pues mira, la verdad es que sí, lo dijo también la gente juriana, la gente de Pepitas, ¿no? Este es un libro que no está comprado por las instituciones, es un libro independiente. O sea, no hay ni un sello de esos de patrocinado por... Nosotros hicimos una edición para determinadas empresas privadas, algunas ediciones privadas para algunas empresas privadas, que han ido al margen de la edición, y Pepitas es una editorial independiente, este libro es independiente, y queríamos que llegara al público, ¿no? Es una guía especializada de vinos, la tirada son casi 3.000 ejemplares, pensamos que era una barbaridad, y la verdad es que la respuesta está siendo fantástica, ¿no? Todavía quedan, pero se han vendido, no sé... Sí, se están vendiendo, y bueno, pues ahora tenemos que hablar, nos estamos planteando, a ver si hacemos algo en inglés, si hacemos una segunda edición, bueno, es que ha sido todo muy rápido, ¿no? La verdad es que esto, ya te digo que la gente de Pepitas funciona de maravilla, ellos están en toda España, sé que en La Rioja hemos tenido un éxito brutal, y bueno, yo creo que también la respuesta a las bodegas ha sido fantástica, ¿no? Para mí ha sido, pues, una sorpresa muy, muy positiva, o sea, ver a gente junto con otra gente, y que de repente ven que lo que nosotros lo seleccionamos con un factor de identidad común, que creíamos en tal, pues que la gente está a gusto con esa gente, ¿no? que entonces las bodegas están relacionando, y la verdad es que yo estoy encantado por las críticas, han sido muy positivas, decía esto en la presentación, para mí fue una auténtica emoción, de repente nos vimos con un aforo limitado, y llamar a nuestras madres, hermanos, y toda la familia de conocidos, para decir... Que no vengáis. Que no tenemos aforos, ¿no? Y ahí estaban las bodegas, y la verdad es que yo creo que, bueno, pues fue un acto muy bonito, y desde luego, personalmente, para mí una satisfacción tremenda, sí. Vinos silenciosos, vinos que se hacen con el alma, vinos distintos, dentro de esa gran variedad de rioja, particulares de cada elaborador, y fíjate, nos decía Manuel Ruiz Hernández, en una ocasión, cuando vino también aquí a la tele... Gran profesor. Desde luego, que en su día, cuando él llegó a Aro, a la enológica, dice, yo es que era capaz de identificar, no solo el pueblo del que venía el vino, sino casi, casi, el viticultor y el bodeguero, solo por el sabor, y eso es algo de lo que, en los años de la masificación, de la gran venta, y de las grandes bodegas, se fue perdiendo un poquito, no del todo, pero se fue quedando arrinconada, esa forma de hacer vino. Sí, así es, es un poco la parte reivindicativa que hay también en este libro, reivindicar ese concepto del pueblo, del municipio, del vino de pueblo, la competencia sana entre viticultores, en tratar de elaborar, y esa identidad. ¿Es sana de verdad la competencia? ¿O hay piques duros? Sí, 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 sí que la hay, sí que la hay, sí que la hay, y la ha habido toda la vida en el cosechero, siempre querías tener la Cuba mejor, la Cuba, la Cuba un poquito más diferente, ¿no? Sí, un poco más que el pueblo de al lado, sí, sí. Eso es, y yo creo que eso es muy sano, eso lo hubo de toda la vida en Rioja, luego ha funcionado un modelo, que ha funcionado estupendamente, que ha mezclado las procedencias de los uvas, ha mezclado las variedades, perfecto, pero bueno, también está esa identidad local, ¿no? Claro. Y creo que ahora mismo hay un momento en el mundo del vino, no solo en Rioja, en España, a nivel internacional, que se está buscando ese origen, es una, en parte, una vuelta atrás, pero encima con toda la tecnología y todos los medios que tenemos ahora, ¿no? Lo decías hace un instante. Por eso hablamos un poco de la revolución, gente más preparada que nunca, está pasando en toda España, no solo pasa en Rioja, un viejo viñedo, un friki, entre comillas, que llega y quiere recuperar ese viñedo, se pasa dos años recuperando ese viñedo, empieza a elaborar, pasan dos años hasta que saca el producto del mercado, y de repente sale y sale con un vino, y dicen, bueno, qué maravilla, ¿no? Y yo creo que este, esto es un movimiento muy interesante, y que bueno, el que en Rioja no es ajeno, ¿no? Y no puede ser, no es que no es, es que no puede ser ajeno. No es que no puede ser, es que es así, es que ya ha existido en Rioja, ¿no? Y creo que hay un poco lo que, lo que hay que volver a poner en valor, y dar esa visibilidad, que yo creo que directamente ellos la están teniendo, ¿no? Nosotros hemos tratado de juntarlos, digo, nos falta gente, es una pena, pero bueno, hay un movimiento muy chulo, gente más preparada que nunca, con más medios que nunca, y bueno, siempre, lo he hablado con Antonio muchas veces, es decir, cuando vas a los libros de historia, de Rioja siempre se habla de la bodega histórica, genial, son los que pusieron Rioja en el mundo, es evidente, el desarrollo de los 60, los 70, grandes compañías que vinieron, democratizaron, entre comillas, el Rioja, y luego está ese ente anónimo, que es el cosechero, la pequeña bodega, que siempre es anónima, y nosotros pues queríamos poner ese nombre de apellido, a esas comarcas, a esos pueblos, y sobre todo a esos viñedos y a esa gente, ¿no? Fantástico. Y era un poco la idea principal. Todavía se puede conseguir en las librerías, pero dense prisa, porque a mí me lo decía algún librero riojano, que estaban también sorprendidos, de que enseguida estaba, la gente lo veía en los escaparates, muchos riojanos, pero también muchos visitantes, turistas estos días que han estado por aquí, y preguntaban y se lo llevaban. Decías hace un instante, quizás en el mismo proyecto, sacarlo en inglés, etcétera, yo he visto algunas de las imágenes, en las que también había ya referencias en inglés, no sé si los títulos, los epígrafes, la propia edición general, tiene también ese espíritu. Sí, van prácticamente en medio de títulos, van unos sumarios en inglés, con la idea de, bueno, pues que sea una guía que se pueda ojear, o esto que puedes estar, y cualquier persona, pues aquí evidentemente a estas bodegas viene mucha gente de fuera, de hecho, la gran cantidad del vino, muchos de los vinos que haces se exportan, y viene gente de fuera, y dicen, bueno, pues por lo menos, de momento que tengan estas opciones, si luego ya conseguimos financiación, y podemos lanzarnos adelante, pues sería estupendo, pero bueno, eso ya lo estudiaremos. Vamos terminando, Alberto, dos cuestiones, una, danos una pincelada, una anécdota, una persona, una frase, algo que tú, en la propia elaboración del libro, dijeras, esto no me lo esperaba, a este cosechero no lo conocía yo, esto me ha emocionado, o esto ha sido muy curioso, ¿con qué te quedaría? Hay historias maravillosas, ya te digo, están enfrentadas, por lo menos contadas con alma, hay historias de superación, es increíble lo del mundo del vino, como gente que se puede ver arruinada, y vuelve a salir, hay varios casos que se cuentan, por los momentos difíciles que han pasado. Hay mujeres también, reivindicando también su voz, ¿verdad? Hay mujeres, hay historias de amor maravillosas también, y bueno, pues ahora una, la última bodega que metimos en el libro, fue una historia preciosa, eran dos científicos, uno de ellos holandés, que vivía en Groningen, con otra, con su mujer, con su pareja, entonces Laura, que vivía en, estaba en una beca también en Groningen, el padre de Laura era viticultor, en Valverde, que está muy lejos, es en el sur, sur de Viejo, una tierra muy agreste, muy taurina, y al final, Wander, su marido acabó dejando todo, para hacerse una pequeña bodeguita, y para intentar elaborar los vinos, por lo último que me dijo Wander, su mujer todavía está trabajando en un, creo que era un centro de investigación del cáncer en Bilbao, ahora, pero él ya estaba con la idea de dedicarse a eso, y poco a poco también la mujer, pues dedicarse al final a la tierra, al vino, esa es solo una de las historias, de las muchas que hay. Una, son muchísimas, son muchísimas, ya te digo, historias de superación, hay un efecto fundamental, cuando suele haber crecido, crisis de precios de la uva, es cuando salen estos proyectos, me da igual, en el año 2010, hay mucha gente joven que ha llegado ahora, en los años 80, en los años, sobre todo 80, en los 90 fue bastante bien, pero bueno, es cuando salen este tipo de proyectos, y bueno, pues muchas historias muy bonitas, intentadas contar, como te decía, con alma y con sensibilidad, por lo menos. Y además el lector lo está reconociendo, porque está funcionando francamente bien, Alberto, no tenemos más tiempo, pero oye, aquí también tenéis vuestra casa, cuando quieras, volvemos a charlar de vinos, de libros, o de lo que haga falta, de los tuyos, tú todavía no te animas, o sí, de tus vinos. No, no, bastante, bastante tenemos en el periodo, con juntar las letras, que como vosotros, o sea, que no tenemos tiempo. Gracias por acompañarnos hoy en la tele, y ya lo saben, Rioja, vinos silenciosos, vinos con alma, vinos diferentes, vinos hechos desde el corazón, y contados, en este caso, por compañeros también de esta profesión, y de Diario La Rioja. Gracias Alberto. Muchísimas gracias a vosotros, y a ti Carlos. Hacemos una pausa, publicidad, y a la vuelta, más cuestiones aquí en La Rioja Directo, reportajes, entrevistas, sorpresas, y gastronomía, como cada jueves. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.